Buenos días, limoncitas. Aquí venimos en camino. Vamos a ver el estreno de esta película que se llama Busco novio para mi mujer. Es con Ara de la Torre y Sandra Echeverría. Vi los previews y se mira muy chistosa. Se mira padre. Entonces estoy emocionada porque quiero ver esa película. Y bueno, vamos en camino a ver cuánto hacemos. Es como una hora para llegar. Y bueno, al rato les grabo a ver qué andamos haciendo. Les platico cómo estuvo la peli. Y bueno, ahí les dejo. Nos vemos al ratito. Ya llegamos, limoncitas. Estamos aquí en el lavador. No sabemos a cuál picarle. Pero bueno, ahí vamos. ¿Será aquí? Ajá, es aquí. ¿Será? ¿O qué? Sí. Aquí sí. Vamos. Oh, sí. Vamos. Ya llegamos. ¿Quieres tomar preguntas? ¿Tienes preguntas? Sí, tengo uno. En español también o en inglés. Yo vi que en el transcurso de la película, te veías muy fresca, muy natural. ¿Cuáles fueron tus trucos de belleza mientras estuviste en la grabación de la película? Bueno, el chiste era verme natural y sin maquillada, entonces la verdad es que me dejaron así sin nada. Creo que tuvimos un muy buen fotógrafo también, que puso una luz muy bonita que nos ayudaba a todos. Pero tratamos de hacerlo lo más natural posible, porque en cine no te puedes ver muy maquillada, al contrario. Tienes que tener la piel muy fresca, muy hidratada y simplemente verte con ojera y con lo que haya, ¿no? Ya después echamos un poquito más con el personaje, que ya empieza ella a cambiar su personalidad y todo y empezamos a poner un poquito de blush y un poquito brillito en la boca y cositas así. Pero tratando siempre de mantenerlo lo más natural posible. Ya, te veas preciosa. Y para los premios, ¿estás lista? ¿Para los qué? ¿Para los premios? ¡Ay, qué emoción! Yo sí creo. ¿Tienes algunos truquitos para la noche? ¿Unos truquitos para la noche? Pues yo creo que es muy importante el agua estar siempre muy hidratada, porque si no la piel se te nota la deshidratación y todo. Tenerla muy humectada la piel para que te brille a la hora de traer ya el maquillaje y estar arreglada para la noche. ¿Y qué más? No sé, a mí me gusta mucho ponerme estos como lip glosses en la misma piel en la chapita. ¡Oh, es lindo! Sí, porque es un mini gloss que te da un poquito de... ¡Glow! Sí, de glow, exacto. Te da como frescura la piel. Oh, yeah, that's good. ¡Gracias! Sí, tengo una. Bueno, a mí me encantó la película. Me encantó porque sentí así cosas muy, muy bonitas, desde risa, tristeza, las quejas de Dana, me acordaba a veces las... Sí, sí. Entonces, como mire tantas cosas chuscas, cuéntanos una cosa divertida que te haya pasado grabando esta película, porque me imagino que hubieron... Sí, pero... Cuando van a ver Altair por primera vez, es que es una casa como toda sucia, con polvo y todo. Bueno, a uno de los actores de ahí, a Milka, se le ocurrió llevar ostiones para toda la producción. Imagínense el higiene con el polvo y todas las sustiones ahí adentro del lugar. Bueno, todos se enfermaron de salmonella. ¡Oh, my! ¡Oh, my God! 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 Y he estado haciendo un ejercicio que es con box, lo cual me ha ayudado muchísimo. Se llama 8W y entonces es una mezcla entre crossfit con box. Y trato de no comer carbohidratos en la tarde y en la noche. En México tenemos unas tortillas de nopal que son lo máximo, no sé si aquí las vendan, pero sustituyes el carbohidrato por una tortilla de nopal que tiene 20, 30 calorías. Entonces ahí como que haces tu cheat. No, como ya siento tu cuerpo que está comiendo carbs y eso me ayuda mucho. Y mi comida más fuerte es el desangelo, que es lo que siento que me mantiene como ya con el metabolismo avanzando. Entonces creo que esos son los trucos que me han ayudado. Gracias. Gracias a todos otra vez de verdad. Amo escuchar sus comentarios. Si les gustó la película, nacen en el día. ¡Feliz! ¡Gracias! 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 Acabamos de ver la película, está súper padre. Vean quién está acá. Jasmine, Ale, Ale, Vicky, ahí la tapó. ¿A ver, les puedo hacer? Sí. ¿Qué les pareció la película? Nos encantó, me encantó. Super bueno, ¿no? Sí, muy gustosa. Se la recomendamos a todos. Soy identifica el físico, nada más que no funcione. Bueno, soy aquí con Sandra. Acabo de ver la película Luz con la piel para mi mujer. Y quería preguntarte con mi canal, ¿no? Si, ¿es? Si, es. Porque es muy difícil. Algo que siempre haces para, digamos, que lo quieras. Ok. Bueno, pero yo lo que les recomiendo siempre es tener la piel super humectada. Mucha agua. Yo siempre me pongo un serum abajo y encima me pongo una cremita en la cara para hidratar bien. Con protector solar. Lucho tiene piel muy bueno, así que les recomiendo. Y encima lo que me gusta mucho es ponerme el mismo gloss en la boca. Ponérmelo en las mejillas para que se vea un poquito de glow. Y te veas que la piel como fresca y sana. Y natural, que no se vea tan muy cargada. Sí, porque en la película quisiera tener. Sí, sí, sí. Más que lo lleven a ver. Eso se lo debo al fotógrafo, que pues tiene buena luz, la verdad. Sí, te mirabas, sí. Hermosa, muchas gracias. Bueno, creo que él lo dice también. Un placer. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. No se pierdan, busco el evento super a partir de este 19 de febrero. Y de todos los fines estamos aquí. Aquí estamos con Sandra. Estamos tomándonos fotos y haciéndoles preguntitas. Es súper, súper linda. Aquí andamos. Allá anda Jasmine. Vean el ofet de Jasmine. Aquí andas Rodo. Bueno, de nuevo. Está bueno. ¿Te gustó? Se van a identificar. Sobre todo las hijas. Se van a identificar. Como yo. ¿Están aún vivas las fotos? Sí. ¿Hay una? ¿Quieres tomar una foto? Sí. ¿Quieres ver tu foto? ¿Están muy linda? Oh, eso es tan linda. Busco novio. Es tan linda. No, estoy mal. No, estoy mal. Limositas, ya nos vamos. Vean, aquí todas. Todas. Oh, bye. Nos vemos, bye. Ya se acabó la película. Ay, se mira muy oscuro. Ya nos vamos. Ya se van ellas. ¿Les quieres contar que Rodo casi me mata? Lo siento. No es cierto. Sí. Sí lo hizo. Casi la mata Rodo, eh. En Guay Miss Wee y ella hizo. No importa. No se crean, es broma. Sí, es broma. Es broma. Aquí venimos en el freeway. Acabo de subir una foto en Twitter con Sandra y me contestó, Sandra, vean, a ver, cerca de... Gracias a ti, Cindy, querida. Te mando mil besos. Sandra es súper, súper linda. Hola, limoncitas. Aquí venimos en camino. Vamos a la casa a cambiarnos porque al ratito tenemos una cena. Una cena romántica con varias parejas. Bueno, vamos nosotros, ¿qué? You make me see my friends. I'm freaking out. Como crazy. Bueno, es que van varias primas de Rodo con sus esposos y así, unos tíos de Rodo. Y pues vamos a ser parejas todos. Y Rodo, pues, no se quiso venir cambiado para la movie que acabamos de ver. Se vino un jeep, el muchacho, entonces, pues, ahora vamos a la casa a cambiarnos. Encanto la película. Está buena la movie. Sí está buena, se la recomiendo, se van a identificar. Ajá, se van a identificar porque lo chistoso es que le está diciendo a Rodo. Sí, yo volteé a verlo a él y luego él me volteaba a ver a mí así en tomas, así en cosas que esta Dana se llama. Yo desde que empezó a volteé a verlas. Yo desde que empezó, yo, ah, eres tú, eres tú. Dije, Cindy, ¿mandaste a una película de nuestra vida o qué? Ay, no. Y en este caso él es Dana. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, porque fuma, pero de ahí en más, eres toda Dana. No, no, no. Sí, sí. Tienes que admitir que tú también, tienes que admitir que tú también. Tú eres, vamos a cambiar el nombre de Cindy, se va a llamar Dana. Dana la de... Rodo se va a llamar Dano, como Danonino. Ay, miren qué cute. Él le lleva globos a su esposa o a no sé. Ay, ¿se va a vender? No, miren, allá llevan globos. Ay, qué lindo. Qué lindo. Imagínate, qué rollo. Qué lindo. Detalle. Yo no te he comprado nada a ti. Ni yo. Si no nos venden los flows. Es que no es porque, o sea, no haya querido, sino es que yo no hemos tenido tiempo. Los regalos no importan, lo que importa es... La película está muy padre, se lo recomiendo. No les quiero contar mucho para que vayan al cine y la vean. ¿El 19 cuándo? No, es que en México ya se estrenó. En México ya se estrenó. Y aquí se estrena el 19. Para los que viven acá en Estados Unidos, el 19 se estrena. Y es muy importante que nosotros como latinos, bueno, los que vivimos aquí en Estados Unidos, apoyemos el cine mexicano. Porque, o sea, también tiene que llegar a ser reconocido, igual que las películas extranjeras, igual que las películas aquí americanas. Entonces, hay que ir a apoyar. Y la cosa es que la primera semana, o los primeros días que se estrena una película son los días que más cuenta. Entonces, sí podemos ir los primeros días. Yo sé que a veces pensamos que él va a estar así retacado y a veces nos esperamos unos días. Pero la verdad que, pues, hay que apoyar el cine latino, el cine hispano. Vayan a sus cines, vayan, vayan, vayan. Y es que sí está padre la película. La verdad, no se la pueden perder. No se la pueden perder. Y nos estaba contando, contando Sandra, que esta película fue un proyecto de seis años. Entonces, esta película es una película que la hizo con mucho, mucho amor. Imagínense, seis años, pero la espera valió la pena. Esto está muy padre, muy padre. ¿Y el Tiger? No les cuentes la película. No lo estoy contando, no saben ni qué es, ni qué, qué. ¿Qué rojo les quiere echar a perder la película? Pero si van a verla, la van a entender. El pinche Tiger es un pinche tagre, el hijo de él. Está loco acá. El Tiger es un tagre. Pero sí, limoncitas. Pues ya venimos en camino. Tengo muchísima hambre. Íbamos a ir a comer con Yasmin, con Vicky, Alessandra y este Iván. Íbamos a irnos a comer todos. Pero como tenemos esta otra comida y todavía tenemos que ir a la casa. Entonces, del lugar donde estábamos es como que una hora y media para regresar a la casa. Y luego otros 40 para arriba. Entonces, no alcanzamos. A ver, a ver, pues. Pero bueno, más a ratito hablamos. Las quiero mucho. Nos vemos a rato. Bye. Saludos, vayan y vean la movie. Está buena. Bye. Está buena la pinche película.